Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Monserrat Quesada y soy la presidenta de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Benemérete Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como cada año nos encargamos de organizar, en este caso es la novena edición del Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina. Por la situación actual se tuvo que hacer de manera virtual, pero intentamos abordar temas importantes e interesantes para hacer más ameno este evento. En esta ocasión lo organizamos en conjunto con el Banco de Sangre Universitario y la Sociedad de Aguascalientes de Estudiantes de Medicina. Y bueno, sin más por el momento, no me queda más que decirles muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten el evento, bienvenidos. Y espero que este evento sea muy fructífero para ustedes. Muchas gracias. Buen día compañeros. Yo soy Decide Moya. Actualmente soy la coordinadora general del Banco de Sangre Universitario, doctor Rafael Macías Peña. Y pues el día de hoy les doy la bienvenida y espero que las ponencias de este Congreso sean todas de su agrado. En nombre de los organizadores agradecemos su asistencia. Y sin más por el momento, pues damos por inaugurado este evento. Gracias. Muy bien, estimado público. Vamos a dar comienzo con este noveno Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina que se llevará a cabo a partir del día de hoy, jueves 8 de abril, hasta el sábado 10 de abril. Para poder dar inicio con el programa del día de hoy, comenzaremos con la primera ponencia del día titulada Micosis Hospitalarias a cargo del doctor Roberto Arenas Guzmán. Y el doctor Arenas cuenta con un gran y extenso currículum y entre lo que destaca es jefe de la sección de Micología del Hospital General, doctor Manuel G. González, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, investigador titular de Institutos Nacionales de Salud, expresidente de la Sociedad y Academia Mexicanas de Dermatología, pasado presidente del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. También es autor de varios libros, entre los que destacan Dermatología Atlas Diagnóstico y Tratamiento, Micología Médica Ilustrada, Onicopatías, Guía Práctica de Diagnóstico, Tratamiento y Manejo, Tropical Dermatology, Onicomicosis y además cuenta con más de 500 publicaciones en revistas especializadas. Sin más por el momento, la presentación es toda suya, doctor. Muy bien, buenos días. Les voy a hablar ahora de micosis hospitalarias. Iniciaré mostrándoles esta imagen del Hospital San Luis de París, donde la dermatología surge en Francia en el año 1801, cuando Napoleón creó el pabellón Gabriel. En el siglo XIX, los pacientes con enfermedad cutánea eran separados de la sociedad por malas condiciones higiénicas y asistenciales. Incluso se llamaba a estos pabellones hospital de ulcerosos o casa de los horrores. En el siglo XXI, las experiencias de dermatólogos demuestran que pacientes hospitalizados presentan dermatosis frecuentes, primarias, secundarias o afecciones de otros órganos y sistemas. Pues entre todas estas, hoy me voy a referir exclusivamente a las micosis que pueden ver en los hospitales. Son, por lo general, micosis sistémicas o micosis por oportunistas que pueden ser por homos o levaduras. Las micosis oportunistas son infecciones por hongos que viven como saprobios en el medio ambiente o cavidades naturales y los factores de riesgo son conocidas de todos ustedes. Las unidades de cuidados intensivos, las grandes cirugías, los quemados, los traumas, el uso de catéteres intravenosos, la infección VIH, los pacientes con cáncer, los pacientes neutropénicos con trasplantes o enfermedad injerto contra huésped. Esto aumenta la morbilidad y mortalidad, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles son estos hongos oportunistas? ¿Son mohos o levaduras? Los mohos son hongos filamentosos y las levaduras son hongos que crecen ligeramente sobre el medio de cultivo y dan colonias brillantes. Estos hongos pueden ser blancos o negros. Cuando son blancos se llaman hialoifomicetos y las micosis hialoifomicosis. Y cuando son negros se llaman feoifomicetos y las enfermedades feoifomicosis. Bueno, con esto vemos cuáles son las enfermedades que les voy a mostrar. Son enfermedades producidas por sigomisetos, por hialoifomicetos, por feoifomicetos o levaduras. Y entre los más frecuentes tenemos a los géneros aspergillus, fusarium y mos no dermatocitos. Y entre las levaduras, candida, criptococcus y tricospol. Los pacientes con mucormicosis, que son de las enfermedades más frecuentes, predominan en jóvenes. Los hongos son termotolerantes, que viven de un sistema cetorreductasa, en donde disminuye la fagocitosis. Por eso se ven fundamentalmente en pacientes diabéticos con cetoacidosis. Invaden los vasos, causa trombosis y por lo tanto necrosis. ¿En quién se ven estos hongos? En pacientes diabéticos, en pacientes hemato-oncológicos, en pacientes bajo quimioterapia, en grandes quemados, en pacientes quelados con fierro, sometidos a trasplantes con vendajes oclusivos, con sida o inmunosupresores. Y recordar que el boriconosal, que se usa en profilaxis, en aspergilosis, puede desencadenar en forma secundaria una cigomicosis. Aquí les presento este cuadro, donde vemos las formas clínicas y al mismo tiempo los factores predisponentes. Y por otro lado, ¿cuáles son los hongos que lo ocasionan? Por supuesto que la forma más frecuente es la rinocerebral, que se ve del 42 al 90%, y risopsoriza es la gente más frecuente. Pero las otras, la pulmonar, la gastrointestinal, hematógena o cutánea y subcutánea, son mucho menos frecuentes. Muchas veces, para hacer el diagnóstico o para ayudarnos en este, usamos resonancia magnética o TAC. Ustedes pueden ver en estas imágenes cómo un ojo se ve más grande y el otro más pequeño. Con esta alteración podemos suponer que el paciente puede tener una de estas micosis. Pero la confirmación viene cuando vemos estas hifas muy gruesas, es decir, estos filamentos xenocíticos, que tienen una extensión hasta de 10 a 25 micras y que parecen listones. Están teñidos con PAS o con gomoricrocot y por eso a veces se ven como orificios en la biopsia. Claro, el cultivo nos permite la clasificación de la especie. Por ejemplo, uno de los hongos más frecuentes, mucor, que seguro todos ustedes conocen, porque incluso la micosis la llamamos mucormicosis. Vemos el esporangio, los esporangióforos, la columna, la lapofis y el collarete, que son detalles para la identificación que interesan más al micólogo. Ustedes con que vean las hifas gruesas xenocíticas y estos esporangios con esporangiosporas, les permiten hacer el diagnóstico en el cultivo. Sin embargo, es importante que el paciente no llegue a este estado, es decir, a la autopsia, porque entonces ahí podemos ver más claramente la trombosis y la necrosis que producen estos hongos. En esta comunicación americana vemos que los cultivos se hacen solo en el 50% de los pacientes y que la cuarta parte de los pacientes mueren por estas infecciones. Y les presento unas estadísticas mexicanas del Hospital General de México, donde ellos en su servicio han diagnosticado 214 casos. De estos, la mitad de los mismos tiene afección cutánea y la cuarta parte afección de mucosas. Por eso debemos estar muy alertas a las manifestaciones cutánea o mucosas de estas micosis. Estos casos son mortales como son tardíos, como el caso que vemos en la parte superior donde obtenemos el cultivo que llena prácticamente el tubo de cultivo. Y en la parte inferior, un caso temprano sospechado por el otorrino. Y entonces vean la zona de necrosis en la parte interna del septum y que ya la imagen muestra estas alteraciones. Estos son pacientes ya de la, realmente de la sala de autopsia, pacientes hemato-oncológicos que tienen leucemia, donde la mortalidad es hasta del 64%. Estos son casos del hospital. Vean una forma óculo, cutáneo, rino, cerebral. Una lesión temprana y una lesión tardía. La lesión temprana muestra quemosis y la otra, bueno, está ya la parálisis del globo ocular. Otro paciente más avanzado con diabetes tipo 2 es una paciente de tercera edad con descontrol metabólico con 300 miligramos de glucosa. Y aquí aprovecho para mencionar un caso del Hospital General de México de una mujer diabética con facitis necrosante después de un accidente automovilístico que muere a los cuatro días. ¿Por qué se los menciono? Porque nosotros hemos visto casos como este, que es un masculino de 25 años, inmunocompetente, que una semana de un corte accidental en el lugar donde trabaja desarrolla una úlcera con necrosis y que fue progresiva. Y aquí ven el alamiento del mucoral. Es decir, incluso los inmunocompetentes pueden tener este tipo de alteraciones. Aunque se ven fundamentalmente en pacientes con inmunodeficiencias que tienen enfermedades metabólicas asociadas y el mecanismo del trauma explica realmente la infección. Hay una pérdida de la barrera epitelial con vasodilatación, incremento de la permeabilidad capilar, liberación de citoquinas y después esto facilita e incrementa la entrada del patógeno en un paciente inmunodeprimido con liberación, por supuesto, de diferentes citocinas. Este es un caso que también hemos visto en el hospital y que en vivo no diagnosticamos el hongo porque nos pareció un poco extraño, pero posteriormente con la biología molecular logramos identificar sin cefalastro racemosos y lo comunicamos como el primer caso de mucormicosis en un paciente con linfoma no Hodgkin, causado por este hongo poco frecuente. Sin embargo, el diagnóstico se hizo en vivo sencillamente observando las cifras xenocíticas y teniendo un cultivo positivo del mucoral. Este es otro paciente hospitalizado masculino de 40 años, tiene 7 días de evolución, es cocinero, tiene diabetes, melitus e hipertensión y después de un trauma con una escalera desarrolla esta lesión en el dorso que tiene la forma de un ojo de wey. Vean cómo se hace la extirpación de toda la zona que realmente es la forma como se deben de tratar estos pacientes aunados al tratamiento con anfotericina B. Por supuesto, lo vimos en el hongo en el examen directo, lo aislamos en el cultivo y se dio de alta para control domiciliario y dos semanas después vuelve al descontrol metabólico y muere. Este es otro paciente con una cirugía oportuna y amplia y una reconstrucción de la región lesión facial, entonces es un paciente muestra, pero este es otro paciente con un desbridamiento agresivo donde se pierde realmente toda la zona mandibular, pero donde hacemos el diagnóstico al observar la ifas xenocítica en el examen directo. Un paciente que se recupera realmente de la enfermedad, pero que una semana después de ser dado de alta se avienta a las ruedas del metro porque queda con la cara desfigurada. Este es otro paciente del protocolo de estudio con el servicio de cirugía plástica del hospital. Vean la alteración ocular muy clara, vean las ifas xenocíticas con gomorí en la parte inferior, la reconstrucción quirúrgica del globo ocular y la aplicación de una prótesis. En este caso, el paciente se restituye a sus funciones normales. Este es otro paciente, 34 años, empleado de PITSAS, tiene una pancreatitis lipémica, pues es manejado con los medicamentos que se debe, tiene diabetes med, litucetoacidosis, recibe insulina rápida, cuatro días de cefalea, diplopia, quemosis, aumento de volumen periorbitario, limitación para los movimientos oculares y en la endoscopía ven estas costras. Un tratamiento realmente muy oportuno por la sospecha. Con las manifestaciones clínicas, se hace el diagnóstico de rinocinusitis fúngica invasiva con cetoacidosis en remisión paqueratitis lipémica y desequilibrio hidroelectrolítico. Aislamos risopus estolonifer con estas cifras que pueden ser raíces que son adornos en el medio de cultivo y el paciente se recupera perfectamente. Tratamiento oportuno y, mejor dicho, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los índices de alerta en estos pacientes? Que tengan diabetes no controlada, que sean pacientes hemato-oncológicos, que reciban citotóxicos, trasplantes, inmunosupresores, que tengan sobrecarga de hierro, quemaduras extensas o trauma. Recuerden el riesgo del boriconazol y que no hay acción de rabuconazol y hay resistencia a hitraconazol. Voy a pasar a otra micosis, al aspergillus, que tiene esta forma las cabezas aspergilares y por eso recibieron ese nombre. Esta es una micosis de animales y humanos producida por el género aspergillus. En la foto ven aspergillus fumigato, el más patógeno. Puede dar enfermedad pulmonar, invasora, aspergiloma, invasión del sistema nervioso central y se ve más en ninguno de los medios con la forma sistémica y mortal. Vean una forma pulmonar. Por supuesto, con la radiografía no se diagnostica, sino con la observación del hongo. Ahí puede haber aspergiloma con el signo del cascabel o de monod o esta zona redondeada y media luna apicala. Nosotros vemos también formas de aspergilosis invasiva diseminada. Aquí es un caso de necropsia, pero ven esas hifas en ángulo agudo que nos permiten el diagnóstico. Y señalo esta micosis en especial porque cuando hay construcción de los hospitales vemos más casos. En la construcción de la nueva torre del GIA observamos dos casos de micosis pulmonar y hay que estar alertas porque en México todos los hospitales están en construcción. También tenemos que estar alerta ahora con la liberación de la marihuana como para consumo lúdico porque ya se han registrado aspergilosis pulmonar crónica, invasiva y alérgica por el consumo de esta sustancia. Vean cómo hacemos el diagnóstico, las hifas en ángulo agudo con PAS o con gomorigropo. Ahora voy a pasar a la hialoifomicosis causada por hialoifomicetos. El más característico es fusarium. Esta publicación nos muestra en 35 cáncer, 20 formas diseminadas, 6 cutáneas primarias, una forma sin lusal y 5 onicomicosis. Este hongo es velloso con este color moradito, pero este es un caso del hospital, un paciente con sida, no se diagnosticó, por supuesto, clínicamente, pero la sospecha se hizo con la histopatología a ver estas cifras deformadas que nos podrían sugerir una micosis oportunista y después en el cultivo pues aislamos fusarium. Recientemente se publicó esto en la revista americana, sobre micosis angioinvasivas, es decir, son micosis que aumentan la morbid mortalidad, que invadon vasos, que producen isquemia, infarto y necrosis y que se ligan a malignidades hematológicas, a sida, trasplantes y a diabetes no controlada. La profilaxis antifúngica conlleva resistencia y las manifestaciones dermatológicas son cruciales como les he mostrado. Los casos son fundamentalmente de candidosis, aspergilosis, mucormicosis, dialoifleofomicosis y ahora se necesitan biomarcadores como el PCR y el Malditov que se deberían de tener en todos los hospitales. Y les presento algunas pocas micosis sistémicas porque todas se adquieren por inhalación, simulan tuberculosis pulmonar y pueden dar después formas diseminadas y graves y son ocasionadas por hongos dimórficos. Por ejemplo, la coxidioidomicosis que recién vimos en el hospital ya una forma ligada a COVID, pero pueden tener manifestaciones pulmonares, manifestaciones en la piel pero el diagnóstico se hace por la microscopía al ver las esférulas en la biopsia o en el examen microscópico. La histoplasmosis es una micosis que se relacionaba con nichos donde hay murciélagos actualmente pues se ve mucho en pacientes con sida. Este es un caso de necropsia pero vean estas levaduras pequeñitas dentro de histiocitos. Claro, la diferenciación en el cultivo es importante, el coxidioides da estas artrosporas con separaciones intercalares y el histoplasma capsulatus estas esporas como corcholatas de refresco. Estos dos hongos se deben de manejar en laboratorios de bioseguridad 3. La esporotricosis diseminada puede ser mortal en alcohólicos con cirrosis y las formas diseminadas y extracutáneas afectan con mayor frecuencia pacientes inmunocomprometidos y el hongo actúa en este caso como oportunista porque la esporotricosis la vemos habitualmente en la forma fija o linfocutánea con cierta frecuencia en pacientes inmunocompetentes. Vean este caso con etilismo crónico que condicionó una supresión grave y una esporotricosis mortal recibió anfotericina de antibióticos y tuvo infecciones agregadas choque séptico nefrotoxicidad hipocalemia acidosis metabólica fallo hepático y coagulación intravascular diseminada muere por compromiso hemodinámico pero ustedes vean las manifestaciones son muy pleomórficas con pústulas nódulos de regiones necróticas y también la histopatología con levaduras muy abundantes. Este es un masculino de 40 años tiene 18 meses de evolución es campesino de Veracruz viene a la Ciudad de México tiene afección del filtro nasal de la mucosa del labio de mejillas de tronco de las extremidades tiene adenomegalias cervicales retortores basales tiene una radiografía de toras con alteraciones pulmonares y una biopsia que muestra un granuloma tuberculoide con hay leucocitosis neutrofilia linfopenia trombocitosis hipoalbuminemia pues en el hospital se hacen todos los paraclínicos necesarios KOH vacilos ácido alcohol resistentes que son negativos en el ciudad de norina de espectoración el low west en el PPD son negativos la gasometría ácidosis respiratoria entonces el diagnóstico es solo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se da por supuesto empíricamente rifateria tambutol y traconazol 400 miligramos apoyo mecánico entelietórico sin embargo el paciente tiene choque escéptico y muere al cuarto día de estancia hospitalaria y entonces la biopsia posmorte muestra esta levadura multijemante que parece rueda de timor se hace el diagnóstico posmorte de paracocidioidomicosis una micosis sistémica ocasionada por caracocidioides brasiliensis y tiene ahora cuatro especies filogenéticas la mejor conocida es paracocidioides lutzi se adquiere por inhalación se disemina mucosa bucofaringia o nasofaringia ganglios piel huesos o vísceras y puede producir infección subclínica o es aguda subaguda crónica o como en este caso mortal y por elevaduras hay infecciones sí por cándida hipocrito coco en el hospital ocupan el cuarto lugar y eso genera sucede en todos los hospitales del mundo cándida albicans es el más frecuente pero ahora hay cándida no albicans emergentes se puede hacer backtech para medir este es un equipo automatizado pero ustedes pueden utilizar después métodos tradicionales como gran método selectivo bioquímicas específicas y nosotros seguimos teniendo la misma frecuencia en el hospital estas son manifestaciones de candidosis sistémicas pero muchas veces se diagnostican solamente por los hemocultivos también en neonatos en recién ácidos puede haber dermatitis fúngica invasora fundamentalmente en prematuros de menos de 24 semanas con bajo peso al nacer que nacen por parto vaginal que reciben un glucocorticoide postnatal que desarrollan hiperglicemia y que días después aproximadamente a las semanas en erosiones costras y pueden aislarse cándida y después relacionar una infección sistémica y también pues ya se ha reportado la candidosis y SIDA yo en esta no tengo experiencias este es un caso de la doctora Romero de Acapulco y pues ahora explicar alertas porque desde el SIDA pues se describió cándida dubliniensis que no hay consenso en su identificación pero no crece después de 45 grados y se necesita por supuesto biología molecular para la identificación y cándida auris que es un hongo emergente multiresistente difícil de identificar en laboratorios estándar y que está ocasionando en el mundo epidemias en hospitales en México ya se describió el primer caso y la primera epidemia en Monterrey estos son los datos de la localización en el mundo como ven ya está en los cinco continentes y nosotros en los hospitales después de tener al paciente hospitalizado podemos ver que por estas estancias hospitalitarias prolongadas puede haber lesiones en la parte posterior del tronco y en la región glútea que se llaman candidosis de decúbico o miliario por decúbito y que se pueden confundir con dermatosis comunes este caso por ejemplo del hospital se confundió con un herpes y le dimos ya su hidraconazol 50 miligramos y esta es la respuesta a las dos semanas usamos hidraconazol suba que es un hidraconazol de super biodisponibilidad por un menor tamaño de las partículas recubiertas de un polímero celulósico las cápsulas de 50 miligramos equivalen a 100 del tradicional se absorben bien por vía intestinal y tiene muy buena distribución y menos variabilidad inter e intrapersonal y la criptococosis es ocasionada por criptococos neoformas variedad neoformas o gatil tiene una cápsula de polisacáridos que aumenta su violencia penetra por inhalación da enfermedad pulmonar y luego puede haber diseminación a sistema nervioso central a otros órganos y a piel aquí vemos un caso con una forma de diseminación y estas lesiones meningias pueden ocurrir antes o después de las manifestaciones cutáneas criptococos en general todas las especies son de alta mortalidad y morbilidad hay dos variantes clínicoepidemiológicas la de criptococos neoformas variedad es cosmopolita oportunista potencialmente mortal frecuente en inmunodeficiencias graves y se ve sobre todo en sida y la variedad gati o variedad neoformas da lesiones en trópicos y subtrópicos en focos epidémicos se han descrito en Brasil Australia Canadá África y es más grave en inmunocompetentes en general las infecciones fúngicas de mayor prevalencia en archivicida son la histoplasmosis y la criptococosis que se ven cuando las cuentas de linfocitos son menores a 100 es importante causa de morbilidad y mortalidad en sujetos fundamentalmente sin terapia antirretroviral y presentan casi siempre ambas enfermedades estas lesiones moduscoides en la piel que nos permiten dirigir el diagnóstico pues como ven les he hablado muy rápidamente de estos hongos oportunistas fundamentalmente que son poco frecuentes que pueden ser mohos o levaduras que tienen poca virulencia que son potencialmente patógenos que pueden contaminar colonizar o dar infección y el surgimiento de patógenos fúngicos es por la interacción dinámica entre el hospedador el entorno y el patógeno y son consecuencia del uso generalizado de antifúngicos profilácticos y también se presentan con mayor frecuencia ante inmunosupresión grave por supuesto que les hablé de un fragmento muy pequeño de las hospitalizaciones que pueden tener estar relacionados con dermatología yo les relacioné solamente las micosis pero en este nuevo edición del libro de derma pueden ver un capítulo dedicado a la dermatología hospitalaria donde abarcamos no solamente estas enfermedades sino muchas otras que son causa frecuente de la insuficiencia cutánea aguda que es un término actual muy frecuente en nuestra medicina actual muchas gracias muchas gracias doctor por su excelente ponencia en este momento y antes de culminar con su participación le pedimos si pudiera responder algunas preguntas que tuvieron los participantes de este congreso la primer pregunta es ¿qué tan posible es que se contagie a otras personas? no el contagio de persona a persona es excepcional porque en general los hongos se adquieren del medio ambiente de acuerdo y la segunda pregunta es ¿qué medidas de protección deberían usar los profesionales de la salud que atiendan a pacientes con micosis? yo creo que las medidas de protección son las generales que estamos utilizando en la actualidad por ejemplo el uso de guantes para la exploración y usar todo estéril y yo creo que con la pandemia del COVID todo el mundo ha aprendido mejor a protegerse no solamente de los virus de las bacterias y por supuesto también de los hongos de acuerdo doctor muchísimas gracias y nuevamente agradecemos su participación en este congreso y a la brevedad le haremos la entrega de un reconocimiento que posteriormente será entregado por correo electrónico muchas gracias buenos días excelente congreso que les vaya muy bien muchísimas gracias doctor la palabra clave de esta ponencia es oportunistas oportunistas de esta ponencia que les vaya muy bien a la brevedad